Pfff me aseguro bajar así tío ¿Ves? Es como, oh no, te has hecho daño, no te da igual, tío. Lo bueno que tenía el Forcrate 3 es que realmente la medicina no la necesitabas para casi nada, porque te ibas curando así. Cuando tienes todas las barritas, es la hostia. Este es el campamento, ahora la alarma. Esta es la alarma. Solo hay una alarma. En principio, por lo que veos... Me equivoqué de arma. Vale, he hecho que se acojona al menos. Vamos. Pues si tú lo dices... Me encontraron lo que fuera eso. Tranquilo. Solo echas un vistazo. Estaré volviéndome loco. Lo que pasa por aquí ya es demasiado... ¡Basta para mí! C.g.v. ¿Cuántos tiros aguantas? ¡Vamos por él! ¡Vamos! Es que yo ya no sé quién está... Lo malo de esta visión... Es que no llegas a ver nunca exactamente quién está a tiro y quién no. ¡Has desaparecido! ¡Empezad a buscar! ¡Gritad si veis algo raro por ahí! ¡Me echaré un vistazo! ¿Cómo he podido perderlo? ¡Lo hemos perdido! ¡Buscadlo! ¡No vas a escaparte! ¡No vas a escaparte! ¡Dejadme a esta gilipollas! ¡Volveré a encontrarlo! ¡Volveré a encontrarme! ¡Volveré a encontrarme! ¡Volveré a encontrarme! ¡Primero me tendrás que haber encontrado una vez! ¡Volveré a encontrarme! ¡Volveré a encontrarme! ¿Quién falta? Ya no habrá refuerzos. Voy a matar a todos los cercanos. Ya que he hecho la limpieza, voy a hacer la limpieza bien. ¿Vas a morir aquí fuera gilipollas? Vale. Tengo que hacer primero esta zona. Por orgullo. Asalto rápido, mata a tantos enemigos como puedas con las armas proporcionadas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo niña de tiro! ¡Vamos! ¡Qué malo eres! ¡No tienes ninguna opción! ¡No tienes niña niña! ¡Vamos! ¡No hay ninguna opción! ¡No hay ninguna opción! ¡No hay ninguna opción! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Una fuerza que recibas de la senda! ¡Te ayudará a vencer! Tuy fe a lo de la senda Lo bueno de este juego también es que todos los niveles son mil puntos No en crecimiento, con lo cual realmente llegar al nivel máximo no es difícil Quiero decir llegar antes de Sabes, o sea, antes de endgame Puedes llegar al final con el nivel máximo fácilmente A menos que vayas full misiones como lo hice yo en la primera vez O como lo suelo hacer yo normalmente Mierda Mierda por Dios Vale Mierda por Dios Mierda por Dios ¡Vamos! ¡Gracias por la entrega! Lo siento ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Puntos rebeldes! ¡Por mí que se quede en todo esto! ¡Ah! ¡Mierda! ¿De quién es este cuerpo? ¡Os encontraré y os mataré! Estoy harto de este sitio, pero mierda esta isla y toda la puta gente. ¡Los ojos muy abiertos, eh! ¡Mierda! ¡Voy directo a por ti! ¡Mierda! ¡Mierda! Voy a poner esto por ponerme algo, tío. Luego habías dicho que no subía, ahora son 2.000. Me he equivocado, ¿vale? Pero no es cada nivel. Vale. Que busca muerto. 500 metros. ¿Ves? Aquí es donde te tienes que bajar. Vale. Vale. Dos francotradores, que por cierto uno no está haciendo nada. Por no hacer nada, trabaja. No. 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 No hay de que preocuparte. No grites, si solo estás tú. 3, 2, 1, aparezca. Solo quedabas tú. ¿De qué te ha servido gritar? Vale. 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 Tup, tup, tup. Vale. 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 Vale, vale. Llego. ¿Qué pasa? Espacio. Sé quién eres. El tipo del que nos habló Dennis. Señor Brody, mi pequeña a la que enseñé a andar, a correr y a cantar, está muerta. Espera, ¿y Senin la ha matado? Bueno, no, pero es culpa suya. Enfermó del corazón y él quiere saber dónde está enterrada para acabar y recuperar su anillo. Por favor, si eres un buen hombre, dale un buen susto. ¿Cómo? Le dan miedo las armas. Dispárale, pero no le mates. Haz que huya y dile de parte de Rohana que deje la tumba en paz. Por favor, que dejen a mi hija en paz. Le quemo. Le quemo. Le hago... Ardet, infieles. Me puedo hacer un favorito y que me arrepent. No pillo. No desesperes. No desesperes. Volveremos a vivir en paz. No desesperes. Volveremos a vivir en paz. Corre. Corre. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No me hagas daño. Corre. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Me he pasado. Corre. Corre.